Buenas noches, hago del conocimiento que acabo de haber sido violentado, agredido por organizaciones que manipulan la venta de lotes, esquites, marquesitas en el centro. Ya me habían dado la facilidad de poder tener un espacio en una esquina de San Cristóbal de las Casas. En este momento me dirijo al hospital porque llevo abierta la cabeza, me golpearon con un tolete de metal por la espalda, me pretendieron incitar a golpes. No respondí, no respondí porque yo estoy trabajando, es un personaje de inicio, no vengo a poner o imponer ley alguna porque no tengo la autoridad correspondiente y la autoridad desafortunadamente nunca llegó. Le rompieron su mar a la barba en el día de hoy, como siempre pues organizaciones, organizaciones indígenas que están unidas, que se defienden, que protegen, que se protegen entre ellas, mientras a nosotros que nos traten como perros. Les den un fuerte abrazo y bendiciones, no tanto.